Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es miércoles 19 de junio y estos días aparecen, bueno, noticias relacionadas con lo que es la ley de memoria histórica y con la privacidad de datos y todo ello relacionado con la figura de Miguel Hernández, el gran poeta español. Bueno, pues hay estudios que no solo lo analicen si pertenece a la generación del 36 o a la del 27, sino también que hay estudios históricos de profesores de la Universidad de Alicante que dan datos históricos sobre, por ejemplo, las personas que firmaron los consejos de guerra y las penes correspondientes. Bueno, pues familiares de estos secretarios judiciales dicen que no tienen que aparecer el nombre de estas personas porque es algo que va a vulnerar la ley de protección de datos. No para nada, porque sería igual que si los residentes de Tejero dicen que no hay que decir que Tejero entró con una pistola en mano o que Franco no sumió a España en un régimen dictatorial durante 40 años. Son unas personas que intenten siempre cortar y cortar la libertad de los demás y que intenten encumbrar a héroes que en muchas ocasiones ni existieron o gestes particulares para la mayor grandeza de España. Los datos históricos están ahí, la verdad histórica y algo que tienen que ser recordada y, bueno, pues recordar que hasta hace poco era muy difícil durante el gobierno anterior que los investigadores pudiésemos entrar en los archivos militares o los archivos relacionados con la memoria histórica reciente de los españoles. La libertad y la historia se escribe sobre la libertad, nunca sobre el negacionismo que es aquello o esto que quieren implantar ciertas personas en el caso español. El otro día el profesor Albrecht Junco fue dando una charla en la huelga y decía que los países que niegan su pasado reciente, que se consideren una y otra vez violados e invadidos por demonios extranjeros, o el caso de los franceses que consideren que todos fueron partisanos que lucharon contra el nazismo negando el gobierno de Vichy que fue colaboracionista o que los italianos estuvieron subyugados bajo Mussolini o el caso español, por no ir más lejos, que niega los 40 años de terror, los campos de concentración y muchas cosas, son los que a la larga o a la corta vuelven a repetir situaciones como las que se vivieron. Luego la diferencia entre memoria histórica y protección de datos ya algo que tiene que dar plasmado, palmao y claramente definido para que no haya problemas de este tipo. Gracias por vuestra presencia en el canal, un abrazo y hasta otra pasión.